¡Hey! El día de hoy vamos a hablar sobre la Sony A6400 en el 2023. Vale la pena comprarla, empecemos. Bien, la Sony A6400 es una cámara veterana al día de hoy, es decir, tiene algo así como 4 años. Fue lanzada en el 2019 y eso lo hace ya algo veterana con toda la tecnología que Sony ha sacado en el mercado. Pero es una buena cámara todavía para empezar, es una buena cámara para realizar fotografías, para realizar videos, para el día a día, ¿no? Si tú quieres una cámara que actualmente en la tienda de Sony nueva, sin objetivo, está por 800 dólares y le puedes agregar este que me está grabando, el Sigma 1850 F2.8 es un combo ideal. Yo diría que ahí ya no te meterías más, es un gasto más o menos de un año y no creo que deberías cambiar de lente hasta después de que te acostumbres de pronto un 50 milímetros. Pero ese sería un buen combo en realidad. Pero la Sony A6400 tiene un autoenfoque increíble porque tiene 425 puntos de enfoque en cuanto a todo el sensor. Hablando del sensor, un sensor APS-C de 24 megapíxeles que nos da un resultado en fotografía de RAW y JPG, 14 bits los archivos de RAW. Y también puede disparar hasta 11 FPS archivos RAW en tu memoria. Entre la memoria sea de mejor características, vas a poder almacenar incluso hasta 110 JPG y hasta más de 20 y 30 RAW cuando haces ráfagas. Así que es una cámara muy muy potente y sobre todo su cuerpo que está sellado, su material de construcción se siente robusto, se siente fuerte. No como la Sony ZB-E10 que está aquí. Por si acaso, esta cámara, esta imagen está saliendo de la Sony A6400. Que en su momento también dio un problema por aquello de la pantalla hacia arriba porque ahí vas a poner el micrófono. Porque los micrófonos no son tan potentes de esta cámara y ese sería un punto en contra. El micrófono no es tan bueno como el de la Sony ZB-E10. Pero tenías que ponerle y poner un Rode o tener uno de estos de IT, cualquiera de esos. Sin embargo, la pantalla que era arriba pues ya no podías verte, ya no podías hacer algo. Y SmallRig sacó pues obviamente su RIG, que lo que hace es ponerlo un poquito al lado al micrófono y listo, solucionado ese problema. En cuanto a video, es una cámara que graba tanto a Full HD 120 FPS y 4K hasta 30 FPS también. Entonces hace unas cámaras lentas muy interesantes. Graba en 4K, tiene los perfiles logarítmicos que Sony se los pone en todas sus cámaras. La ciencia de color no está tan afinada como sus últimas cámaras. Me parece a mí, de todas las cámaras que he probado en Sony, gracias a los chicos de Sony Store aquí en Guayaquil. Me parece que la que mejor color tiene es la Sony A7 II. Es la que le ha atinado para mí. Por ahí también la Sony A7 IV. Tiene bonitos colores que salen en un JPG. Pero bueno, seguimos hablando de la Sony A6 1400. Entonces esa ciencia de color no está tan, tan, tan depurada. Y tienes que ajustarla dentro del IRON con perfiles de cámaras, con presets, con diferentes cosas. Pues ahí sí vas a tener que toquetear esa imagen. Y si grabas en video, pues S-Log 2 o S-Log 3 o HLG 3. Tendrías que añadirle a esta cámara para poder en Da Vinci, ya sea o si compras unos LUTs directamente en Filmora o como no en Capcom que está tanto de moda. Importas los LUTs y listo el pollo. Así que ese es mi verdicto sobre la Sony A6 1400 en el 2023. Casi 2024 porque este año ya se está muriendo a la fecha de grabación. Vamos a la conclusión. La Sony A6 1400 en el 2023 funciona o no funciona. Me la compro o no me la compro. Pero bueno, si eres fotógrafo definitivamente, si eres un fotógrafo que está empezando o quiere una cámara B, definitivamente sí deberías comprarla por ese precio. Incluso hasta por menos sería una buena cámara que tendrías ahí como una solución. Ahora, si ya eres un poco más avanzado, si ya tienes una A6 1000 o si tienes una A6 1100. Bueno, la verdad es que el rumbo debería ser tu Sony A6 1700 que son 800 dólares más, pero tienes un poco más de flexibilidad al colorizar. La Sony A6 1400 tiene 8 bits de rango tonal y la otra tiene 10 bits. Es decir, tiene mucho más colores para poderlo experimentar. Pero si tú no eres una persona que ni sabe que es log y si no quieres complicarte, porque a la larga esos son archivos más pesados que van a ir a tu máquina y de esa máquina tienes que aprenderte a colorizar en Da Vinci o bajar luz. Yo me quedaría con 8 bits. Obviamente eso tienes que darle un mejor valor a tus clientes. Bueno, es cuestión esto de que tú sepas la máquina que tiene. La otra diferencia con la A6 1700 son los menús. Los menús están mejorados en la A6 1700, supuestamente de una forma más fácil de navegar que el menú tradicional de Sony que es a través de páginas en la parte de arriba de las opciones. Entonces, y tras eso la pantalla es táctil y es abatible hacia el lado. Entonces tú puedes trabajar en la misma pantalla. Tiene también los luz creativos que me gustan mucho a mí. Pero es una cuestión de simplemente personal. Los luz creativos que tú puedes ahí ajustar y va a salir solamente en foto y solamente en JPG. En cuanto a video, pues obviamente la A6 1700 y la ZB-E10 tiene el seguimiento al ojo. La A6 1400 no lo tiene. Si tiene en fotografía, tú le das clic y te sigue el ojo, pero en video no lo tiene. Tienes que hacer un hack en realidad. Clic aquí abajo en los comentarios para saber el hack de la Sony A6 1400 para ver cómo se enfoca el ojo en video. Y no tiene estabilizador. La cámara no tiene IBIS, por lo tanto la A6 1700 o la A6 1600 le gana. En cuestión de imagen, también le gana la A6 1700 porque ya tiene un sensor mejorado. De 26 megapíxeles frente a este 24. Ahora 2 megapíxeles hace la diferencia. No, pero no tanto. Pero este sensor de la A6 1700 es retroiluminado. Mientras que la A6 1400 es el mismo sensor que tienes en la A6 1000, A6 100, A6 1300, A6 1500. Incluso A6 1600 e incluso ZB-E10. Lo que hace diferente es el procesador en cada una de esas cámaras. El procesador es el que se encarga de darte una mejor ciencia de color. De coger y seguirte el enfoque al ojo. Ráfagas, etcétera, etcétera. Entonces, claro que el procesador está mejorado en la Sony A6 1400. Y obviamente el botón de red. El botón de red está como escondido en estas cámaras de Sony. Está por ahí con el pulgar. A veces tienes que desasociarlo. Bueno, son cuestiones de gustos exactamente. Pero si me preguntas a mí, Sony A6 1400 por 800 dólares, porque aquí está en 799. Por 700 dólares, si le pones un buen lente y se te dedica a Street Photography, es una cámara muy, muy recomendada. Si te dedicas a eventos, es una cámara muy recomendada como cámara B. Si te dedicas a videos corporativos, yo diría que ya escales como para una full frame por la profundidad de campo que te da y por el efecto full frame y por también el rango dinámico y también por la iluminación. Pero si eres una persona que está empezando completamente y quiere una cámara para viajar, para el día a día, para documentar sus cosas, incluso para vlog, pues la Sony A6 1400 sigue siendo una cámara muy, muy decente a aquellos tiempos que todavía Sony le ponía visor a sus cámaras. Nos vemos en el siguiente. Espero haberte ayudado en esta decisión, que obviamente para comprar cámaras es muy, muy, muy difícil. Nos vemos en el siguiente. Chau. Gracias. 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 Gracias.